No te duermas Exactamente Y mira, ahí te acompaña Ricardo Dalmau Bienvenido, mi amor ¿Cómo estás? Contento Se ve callado, pero tú dices que no No, no, él habla Lo que pasa es que se ve así porque está al lado mío Ah, ¿y qué significa que está al lado tuyo? Dirigente, muchas instrucciones, muchos regaños Ah, ok, ok Pero no es que él te intimide, o sea, no, para nada No, 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 no ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Cuéntame, porque leí un montón de cosas que no entiendo Ok, dice que este año el baloncesto superior nacional crea una nueva forma de juego, Super 6 ¿Qué es eso? Super 6, pues son 6 equipos que quedan ahora Estamos jugando contra esos 5 equipos restantes Tú juegas 3 partidos contra cada uno de ellos Ya nosotros llevamos 2 contra Guaynabo Nos queda uno el jueves Yo fui a uno Nos queda uno el jueves Y luego jugamos 3 más contra cada uno de los otros 4 equipos que quedan Súper, entonces el 22 de mayo estamos en el Choliceo Choliceo, este es jueves, sí El jueves contra Guaynabo, el último partido contra Guaynabo Muy bien, el 13 de junio aproximadamente es que terminan estos juegos Y las finales que esperamos estar ahí Bueno, Ricardo, ¿qué tú crees? ¿Estamos ahí? Del 18 al 28 Estamos trabajando para eso ¿Cómo te vas, Ricardo? ¿Cuánto estás trabajando para eso? Estamos trabajando duro, el equipo entero está trabajando duro, bien intenso ¿Y la gente está apoyando? Está yendo, está yendo Hay muchos más fanáticos de los que había antes Antes se criticaba que no había muchos Pero ahí ahora un zafacón de fanáticos, de verdad De lo mucho, no de lo malo Qué bueno, ¿qué es esto? Vamos a hacer de pie, muchachos Quiero hacerle una prueba de valor a estos cangrejeros ¡Ay, Dios! Ustedes son cangrejeros, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, todo bien ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo estás, Tony? Viste que mira, esta es mi liga, este es mi equipo ¿Tú ves? Aquí estoy Aquí estamos Es mamá, me voy a parar en el medio y todo aquí Es una pena que yo no puedo hacer pareja con él Estamos descuadrados ¿Qué tuviste? Mira, tengo aquí este candungo Como decimos en buen puertorriqueño Está repleto de cangrejos Ustedes son cangrejeros, ¿ustedes le meten mano a los cangrejos o no? No, 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 nosotros somos cangrejeros y cangrejos, a la vez Ah, ¿también? Pero si son de la misma especie, tú no tendrías problema con meterte ahí dentro Es que esos son machos ¿Meter la mano? ¿Usted da miedo? O sea, que tú no te metes ahí porque si fuesen hembras, tú te metes ahí No me diga que ustedes son como Bulbu Mira, Bulbu le tiene un miedo brutal a los cangrejos ¿Ustedes han visto a Bulbu? Mira, Lisa, no me apuesto esto tampoco Vamos con este vídeo, para que ustedes pegan Miren eso Vamos a ver eso Disfrutarle a la gente, o sea, tú eres una tipa que como que va a toas ¿Tú le temes algo, Bulbu? ¿Le temes algo? Pues fíjate, ¿no? En la vida, ¿le tienes miedo a algo? Lo que pasa es que los temores te aguantan mucho Sí Sí, yo entiendo Observen estos cangrejos que caen en el cielo Ella sabe que algo va a pasar Miren los cangrejos Ella le tiene un terror a los cangrejos Señores Pregunto yo, pregunto yo Pregunto yo En estos momentos, muchachos, que están aquí ¿Tendrán ustedes miedo con meterle la mano aquí a esto? ¡Oh! Ya se está saliendo uno No importa Hay uno que está saliendo Yo, Ricardo, es el jugador Ricardo está destinado a hacer esto Ricardo, sin miedo El dirigente quiere que yo me la haga Señores, vamos a meterle la mano a quien quiera Esto no hace nada Viene, agárralo ahí Agárralo ahí, como un macho Agárralo, agárralo Si te lo pongo aquí ¿Qué pasa? Mira, espérate Me puede picar la oreja Rolando está nervioso Espérate Me puede picar la oreja Ay, mira, le puede picar Me puede picar la oreja Estás loco por salir corriendo Dale, yo quiero agarrarlo En este bolsillo Vamos a guardar este en este bolsillo aquí Mira cómo está ese cosquillita Mira qué rico, mira Está bien, vamos a ver Pero agárralo Pero mira, le tienen miedo Pero aguantaron ahí Lo quiero agarrar Lo quiero agarrar Somos casi la misma especie De verdad Somos casi ya la misma especie ¡Ah! Este me murió ¡Ah! Bueno, una boca La palanca sola La palanca sola Yo creo que sí se puede coger ¿Ves? Bueno, un aplauso muy grande aquí A nuestro hermano cangrejero Muchas fuertes Señores Y de aquí vamos a hacer un arroz con esto Que aquí es donde se bate el cobre bien duro ¿Ok? Pero ven acá ¿Quién le arrancó la palanca a quién? Que veo las palancas solas ahí Están peleando ¿Ok? ¡Gracias!